¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Bravo! ¡Bravo! Un cuarto a la derecha y para atrás ¡Cuárdala! Un cuarto a la izquierda ¡Vámonos de frente! ¡Cuárdala! Un cuarto a la derecha ¡Cuárdala! Un cuarto a la izquierda ¡Vámonos de frente! 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 ¡Gracias! 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 Cuarto de izquierda Cuarto de izquierda ¡Guadra! ¡Eler ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!